Les saludamos en directo desde la Plaza Mayor de Madrid. La ópera abre las puertas del teatro, sale a la calle y lo hace con una estupenda acogida. Más de 3.000 personas que se congregan aquí en la Plaza Mayor de Madrid y también por los espectadores que han salido a las plazas y a lugares emblemáticos de más de 300 municipios españoles, pero también de Andorra, de Francia, de Portugal y de Italia. La ópera abre las puertas del teatro de Barcelona a la quarta edición del Liceu a la Fresca. Fa 4 años había pantallas a 14 poblaciones y ya nos semblaba mucho. Pues bien, esta noche ha de ser repartidas por plazas, jardines y espacios públicos de 266 municipios catalanes. Gracias a los equipos del Liceu, gracias también a los equipos de TV3 por hacer posible esta gran noche de la ópera a la Fresca. Y gracias a vosotros que nos hagan a través del 33 y los diferentes pueblos y ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!